Ana, quisiera preguntarte, en primer lugar, ¿cómo llega Debido a esta situación? ¿Cuáles fueron los pasos previos que derivaron en su detención? Buenas noches. Efectivamente, como vos bien describías, la situación de Debido, judicialmente hablando, estaba muy complicada. Ya había habido un intento de desaforarlo, de quitarle sus fueros como diputado nacional, pero había fracasado y eso finalmente hoy se logró. A las 10 de la mañana estaba citada la sesión en la Cámara de Diputados y finalmente se logró, gracias a la fuerza que tuvo Cambiemos también luego de las elecciones del domingo pasado, donde recibió un fuerte espaldarazo del electorado argentino, logró, junto con Cambiemos, el peronismo no kirchnerista y la izquierda, el desafuero. Estuvieron a punto de no lograr el quórum, pero finalmente lo alcanzaron y lograron desaforar al exministro de Planificación por 176 votos a favor y una abstención. Esto logró que finalmente al perder los fueros pudiera ser detenido. Se había supuesto que el exministro había esperado esta decisión en su casa, pero no estaba allí y se entregó de moto propio en los tribunales de Comodoro Pi acompañado por su abogado. Luego de tres horas detenido ahí, se trasladó, fue trasladado por las autoridades al hospital de la cárcel de Ceiza, donde le van a realizar una serie de chequeos médicos. Recordemos que De Vido es diabético e insulino dependiente, pero no está garantizado que él vaya a quedar detenido en este penal. Podría también ser trasladado nuevamente al penal de Marcos Paz. Habrá que esperar algunas horas para saber su paradero final. En principio, entonces, vos contabas bien que tiene dos pedidos de detención dependientes de dos jueces diferentes. Uno, el juez Claudio Bonadio, y el otro a cargo de Luis Rodríguez, ambos por defraudación al Estado. Y en la causa de Río Turbio, la última, la que está a cargo del juez Luis Rodríguez, fue detenido hace unos días nada más una de las manos derechas de Julio De Vido, Roberto Barata. Ana, ¿qué repercusiones mediáticas y sociales está teniendo el tema allí en Argentina? Realmente fue impresionante lo que sucedió durante la tarde de hoy, más bien durante todo el día, porque a las 7 de la mañana yo tuve la casualidad de pasar por la puerta de la casa de De Vido y ya estaban apostados allí los principales medios de comunicación y había mucha presencia de policía y de seguridad en este lugar. Desde entonces, hasta que se conoció la decisión de la Cámara de Diputados de quitarle los fueros a Julio De Vido, había muchísima tensión. Se esperaba que estuviera allí, no estuvo, pero hubo mucha gente presente, anti-kirneristas, que decidieron apersonarse en ese lugar y gritar todo tipo de consignas anti-kirneristas y para celebrar realmente la detención de Julio De Vido. Las cámaras de seguridad estaban ansiosas por la imagen que se viene viendo en los últimos meses de distintos funcionarios kirchneristas con esposados, con chaleco antibalas, con cascos y demás siendo detenidos por la fuerza de seguridad, pero esto no fue así, no se obtuvo esa imagen porque De Vido se entregó y fue por sus propios medios desde otro lugar, desde donde no se lo esperaba. Gracias.